Un grupo de emprendedores en El Salvador están revolucionando la crianza y venta de pollos para consumo humano, haciendo su dieta alimenticia totalmente orgánica y con ingredientes poco comunes como piedra volcánica o plantas con propiedades curativas. Con menos grasa y más carne se ha disparado la venta de estos pollos. Eso significa que el pollo tiene una gestión agroecológica, donde tratamos de tener una convivencia armoniosa entre las aves y nosotros, retomando toda la parte ancestral. Esta particular dieta hace que la carne de los biopollos esté llena de nutrientes que les dan un mejor sabor, según explica uno de sus propietarios. Nosotros gestionamos lo que se llaman microorganismos de montaña y los transformamos en líquidos para poderle aportar al animal probióticos naturales que hacen que la conversión alimenticia de él sea más carne, más masa muscular que grasa. Por el momento la carne de biopollos está por cubrir todo el país centroamericano y el próximo paso será poder exportar a toda la región. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua. ¡Gracias!